La Manolia que vamos a hacer va a ser una señorita Colombia. El año pasado, el 2021, nos dio por hacer una Miss Universo basada en la señorita Colombia y comenzamos con la idea de coger el porcelanicron y hacer una estructura, un maniquí, para montar una Miss Universo en gala. En el vestido utilizamos una tela con lentejuelas para que quede bien bonita o sea otra muñeca como tal, siempre que sea de acuerdo para que la muñeca quede como si estuviera en gala. Sean satines, sean lentejuelas, sean sedas, dependiendo como la persona la quiera. En este proyecto participamos tres personas que uno se dedica al vestido, otro se dedica a la estructura y otro se dedica como al turbante y ya se hace la joyería artesana y el rostro. Queremos resaltar la belleza de la mujer colombiana del Pacífico y del Atlántico. El turbante tiene algo que le da empoderamiento a la mujer según como lo lleve. La elaboración no es fácil, pues fácil sería en una cabeza humana normal, pero para ya ponerlo a un prototipo distinto cada vez que se va a realizar el diseño es diferente. Para este proyecto que tenemos en particular, yo soy el encargado de dar como el estilo gráfico de, por ejemplo, los ojos que son en pintura acrílica y la parte del porcelanicrón. Como ven acá, este es el proceso inicial. Esos son unos tubos de cartón y yo lo que hice fue generarle un maniquí, digamos una muñeca en bruto para empezar a trabajar en ello. Entonces todo esto es porcelanicrón, por dentro tiene una estructura de alambre. Ya cuando la muñeca está completamente vestida con las artesanías, yo lo que hago es jugar con los colores, con la combinación de los colores y los matices para darle, digamos, como el maquillaje de la muñeca, para darle el acabado final. La mirada es muy importante, pues dicen que la mirada es como la puerta al alma de cada persona. Entonces lo que queremos expresar con estas muñecas es como esa personalidad sensual, como son muñecas que expresan belleza, porque son para nosotros como las Miss Universo, como están compitiendo como por la corona, entonces queremos darle ese toque de sensualidad que deben llevar estas muñecas para que vayan con la personalidad. Ellas están como en un desfile, ¿sí me entienden? Entonces tienen que brillar, entonces tienen que impactar mucho con la mirada. Estamos ubicados en el sector del Centro Comercial Unicentro, los invitamos a todos, pues tenemos horarios variados, clases variadas, tenemos toda la disposición de enseñarles los que les guste, también investigamos alguna técnica o algo que quieran trabajar por aparte y nosotros se lo enseñamos. Tenemos toda la disponibilidad y bueno, bienvenidos. ¡Gracias!